Salarios, inflación, negociaciones fallidas, el combo para el regreso a las calles de los trabajadores estatales. Cientos de personas, entre dirigentes y afiliados a los sindicatos estatales, se manifestaron hoy por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, expresando su inconformismo con la política salarial que lleva adelante el gobierno de Jujuy. Pese a que todos los protagonistas reconocen que se vive un contexto de ajuste para la administración pública. La forma con la que el gobierno manejó la situación durante el segundo tramo de negociaciones paritarias terminó exacerbando los ánimos. Con una innegable escalada de precios, los funcionarios de la provincia decidieron adelantarse un mes y convocar nuevamente a una mesa de negociación a los principales sindicatos del Estado. Sin embargo, de manera espontánea, fue el propio gobernador de la provincia, Gerardo Morales, quien convocó a una conferencia de prensa hace 48 horas para anunciar un aumento del 5%, similar al otorgado en marzo, clausurando así cualquier posibilidad de negociación para los gremios. Hemos tomado también la decisión de aumentar un 5% más el premio por asistencia, es decir que el premio que estaba en 10% pasa ahora a 15% para los docentes. Reitero, este incremento del 5% con adicionales para los docentes, que para el que no tiene antigüedad va al 12,5% hasta este momento en el año, y para el resto 11,5% y 15% para los docentes, hay que sumar el 15% del premio por asistencia. También anunciamos el incremento de un 20% en la asignación por hijo. Todos estos son temas en todas las categorías, en todos los niveles, en todos los rangos, de un 20%. La reacción de los dirigentes no se hizo esperar. Si bien, inicialmente la jornada de protesta estaba prevista por una convocatoria realizada por las centrales desde Buenos Aires, el anuncio intempestivo del gobierno le dio a una fuerza local. Estamos discutiendo derechos, estamos discutiendo lo que el gobierno como gobierno democrático tiene que hacer. Entonces, compañero, la calle es la garantía que recuperemos lo que nos van quitando. No hay otro mecanismo. Aquellos que todavía no ven que el gobierno les quita el pan de la mesa, tendrán que empezar a verlo, porque la escuela tiene menos subsidios para comer a los chicos, porque los viejos tienen quiten en su jubilación, porque los trabajadores tienen pérdida de empleo. Entonces, no estamos discutiendo el 5%, estamos discutiendo que mientras nosotros nos tiran un 5%, ellos siguen haciendo los negocios con las mineras, con las empresas internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, la costilla nuestra. Pese a la amenaza cierta del descuento de los días de paro, los trabajadores se volcaron a las calles en buen número para hacer sentir su mal humor. El salario mínimo vital inmóvil se encuentra en más de 7.000 pesos por debajo de la canasta familiar, aquella que mide los ingresos para establecer la línea de pobreza. Los salarios serán liquidados en junio con el nuevo incremento. Los gremios, con cierta impotencia, eligieron marchar esta jornada y prometen encontrar la forma para que su disconformidad se escuche. En el marco de un plan de lucha que han dispuesto los docentes primarios y secundarios, se está concretando la movilización y marcha provincial aquí en la capital. En este sentido, ya el secretario general aseguraba que estaban muy molestos, primero por este 5% otorgado por el gobierno provincial y por el otro lado por las declaraciones de la ministra de Educación, quien aseguró que este paro es político. Estamos acá llevando la voz de la docencia provincial, diciéndole al gobierno que el tema del 5% es absolutamente insuficiente, que se debe replantear, que la paritaria debemos seguir negociando, que muchas problemáticas educativas no han sido solucionadas, aún hay cientos de colegas que no han cobrado el mes de marzo provisionales reemplazantes, no se ha cumplido con la paritaria que se ha firmado en el mes de marzo con el pago de la bonificación por títulos, así que... ¿Eso es porque la ministra dijo que es un paro político? Nosotros tomamos que es un paro político gremial en el sentido de que estas situaciones que yo planteo, estos ejes, hacen de que nosotros estemos en la calle. En principio tenemos el paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, como así también habíamos convocado a la movilización, justamente por el aumento que impuso el gobierno provincial y que lamentablemente no condice con la realidad. Hoy en día la inflación está superando ampliamente y cuando hablamos de un 5% de aumento no estamos teniendo en cuenta cómo afecta el bolsillo del trabajador en los servicios, en la canasta familiar, cuando uno concurre directamente ya a los supermercados ve que la inflación superó ampliamente.